Encuentro súper bonito, por supuesto, lo encuentro súper bonito, lo encuentro súper generoso. Encuentro que hacerse cargo de lo aguerrido que es la experiencia. Es una experiencia súper aguerrida, porque si tú lo pensás, digamos, la gente recuerda lo malo, ¿cachai? Estas sentidas declaraciones corresponden a una agradecida Vane Miller, quien escogió las cámaras de intrusos para, luego del batatazo de Natalia Valdebenito en el Festival de Viña, reconocer el mérito de la comediante al recordar a las grandes mujeres que pisaron aquel mismo escenario. Amorosa, súper amorosa. A mí me encanta que después de 13 años de mi paso por Viña, me sigan preguntando. Yo creo que ella lo que trata de hacer es como de reivindicar. En mi caso me lo viven recordando, ¿cachai? Es como, no sé cómo explicarte, pero yo siento que viví una experiencia que todos los años, sistemáticamente, ¿cachai? Me la van a cobrar. Y es que todos fuimos testigos de la dedicatoria del triunfo de Natalia Valdebenito en la Quinta Vergara. Por eso, era de esperarse que las mujeres del humor nos comentaran su parecer frente a estas emocionantes declaraciones de la Nata. Porque hacerse respetar es difícil para las mujeres. Yo se lo dedico a todas las mujeres que han estado en este escenario. Maitén Montenegro, Gloria Benavides, Vanessa Miller, Natalia Cuevas. Palabras que no solo hablan de buena crianza y agradecimiento, sino que se refieren al gran apoyo que envuelve al gremio y al género de las humoristas. ¿O no, Pame? Yo creo que habla de, no sé si es una valentía, pero sí de algo muy difícil. Entonces yo creo que como se cerraron, no sé, se cerraron las puertas muchos años a que las mujeres pisaran de nuevo un escenario como Viña del Mar, que la Natalia, siendo la que volvió de nuevo y le dedicara el premio, habla de reconocer el trabajo al final. Reconocer el trabajo y de lo difícil que es pararse en un escenario como ese. Pero no todo es miel sobre ajuelas en el humor. De hecho, una de las últimas polémicas que envolvió a las chiquillas que hacen reír fue la que enfrentó a la Nata y Bernadita Ruffinelli. Pero me van a creer ustedes que el logro de Valdebenito llegó a tanto que hasta la propia Bernadita deja todo de lado y se pronuncia. Natalia Valdebenito podría haberse subido hace cinco, hace seis años atrás y lo habría hecho igual de bien. Entonces, sí, creo que es una puerta para las mujeres. Yo no creo en el humor femenino, creo que el humor es humor, que no tiene género, que la comedia mientras esté bien hecha da lo mismo, se le hace un hombre a una mujer. Pero sí, creo que en el mundo machistísimo del festival de viña, de la televisión, sí, que a la Nata le haya ido bien, nos hace bien a todas. Ahí entramos todas como unas ratas ahora por debajo de la puerta después del éxito de Natalia. Así que nos hace bien a todas, al gremio en general. Todas las comediantes agradecidas por la pega de Natalia y el reconocimiento al género. ¿O no, Yamila? Definitivamente ella tenía que ser la primera de las mujeres porque dejó claro en el escenario que es la mejor. Me parece que hizo una rutina brillante. Lo que más me gustó fue la forma en que dejó bien paradas a las mujeres, con el respeto, con la altura. Como lo dije en otras notas, creo que el público chileno está cada vez más afinando más el ojo y el público respeta mucho cuando hay un laburo en el escenario bien hecho, que fue en el caso de la Valdebenita. Y bueno, chica guayo no destiñe, al reconocer que la tarea de Natalia en el escenario de la Quinta Vergara es admirable. Yo creo que la gente sí, yo creo que quiere ver más mujeres como la Natalia Río en el escenario. Vamos a ver si eso se concreta o se diluye a lo largo del año. Yo me imagino que sí, que sí, la Natalia va a abrir muchas puertas. Y no solo eso es que en el festival, yo creo que también, bueno, hay millones de festivales que se hacen a lo largo del año donde, por ejemplo, a mí ya me han invitado a algunos festivales donde se están atreviendo las municipalidades, como el último que estuve fue en Pozo al Monte, que era la única mujer que estuve en ese festival y donde pifiaron algunos comediantes y finalmente a la gente le gustó mucho lo que estaba haciendo yo. Pero también yo creo que era relevante porque había una mujer hablando cosas distintas de Río en el escenario. Y a ustedes en casa, ¿qué les parece Valdevinito y su gesto de homenajear a sus colegas femeninas sobre la Quinta? ¿Están de acuerdo en que sacó la cara por las mujeres comediantes de Chile?